¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo episodio de Gori Análisis. ¡Changos! Ha pasado demasiado tiempo desde el último Gori Análisis y ha pasado bastante drama desde el último también, pero me han estado etiquetando demasiado en algunos TikToks y creo que esto ya necesita un Gori Análisis porque es demasiado. Y en este caso son tres personas, así que si no hay suficiente tiempo, pues ya verán un siguiente Gori Análisis. Pero, demasiado bla bla, comencemos. ¿Qué tal? Hoy vamos a tunear esta guitarra de inicio a fin. Vamos a cambiarle toda la electrónica, vamos a hacer de esta guitarra una súper guitarra. Esta es la Tajima T635. Es la Stratus. Muchos me han dicho que son hermosas, pero yo no he probado hasta el día de hoy ni una Tajima, así que no sé. Y a esta guitarra le vamos a cambiar pastillas, le vamos a poner las DS Pickups. Es otro que me han dicho bastante, que son guapos. Le vamos a cambiar el capacitor, le vamos a poner un Treble Bleed y vamos a ver toda la diferencia que hacen estos componentes en una guitarra. Y en este tipo de guitarras, como viene el Stock, cuando nosotros bajamos el volumen, sentimos que se pierden todos los agudos, ¿no? Y se aplasta nuestro tono. Sí, eso es lo que siempre hablamos con el Treble Bleed. Por eso siempre lo requerimos. Ahí ya prácticamente no tiene agudos la guitarra. Cuando queremos hacer el barrido, solamente notamos una diferencia como del 7 al 10 y cuando bajamos, no se nota nada. Por ejemplo, prácticamente no existe el tono. Es muy sutil y es como de un 0 a 10. Esa está rara. Como digo, nunca he probado una Tajima, pero no sé, es probable que usen un condensador de tono bastante bajo para que solo engorde un poco el tono y no sea tan fuerte el corte, como suele ser. Pero bueno, eso es cuestión de gustos al final de cuentas. Veamos cómo quedan estas mods. Vamos a ver todos los beneficios que nos va a dar al cambiar un potenciómetro con un Orange Drop o un buen capacitor. Bueno, y aquí tenemos las piezas que le vamos a poner. Es el Treble Bleed. Un caso nuevo. Tres potenciómetros CTS. ¿Cuántas veces tengo que decir lo mismo? Dios mío, Orange Drop. Ay, Dios, a ver. Y tenemos este set de DS Pickups que se lo vamos a instalar a esta guitarra. Son buenas partes. Eso no lo quita nadie. Y tenemos este jack Burton, que es el mejor jack que tenemos aquí en la tienda. Como pueden ver, tiene muchos puntos de contacto. Porque tengo el mejor paso de la señal. Y se detiene muchos puntos de contacto. Mejor paso de la señal. Bueno, de ser así, entonces, a ver. Tengo ahí mi cable conectado, que ya es bastante, bastante bueno, ¿no? Ya son jacks muy buenos. Y cuestan un dólar. Y son increíbles ya. Si escuchan incluso ese click, ¿no? Y ese click se queda ahí por años. Porque estos ya llevo usando como 6, 7 años, creo, estos jacks. Y son increíbles. Pero bueno, si queremos mejor paso de la señal. A ver. Muy bien. Ahora sí, vamos a tener el mejor paso de la señal por completo. Como si eso fuese a cambiar la ecualización. Pero bueno. Ahí creo que estamos con un mejor paso de la señal, ¿no? Son buenos jacks. Ya simplemente me parece un poco innecesario. A pesar de que si vieron en un video de una Ivana, creo que hice hace años, puse uno de dos contactos. Es bastante bueno, pero eso. No nos da más tono tener eso. Igual hay una resistencia nula porque ya es contacto directo. Entonces, si es resistencia cero con un contacto, hay cuatro contactos. Cuatro por cero, cero. Sigue siendo la misma resistencia. No hay más. Y sea muy, muy difícil que este jack te deje colgado. Eso puede ser, pero necesitamos solo limpiar de vez en cuando el jack. Si es un jack de buena calidad, como el que les enseñé, les va a durar un muy, muy buen tiempo. A ver, es esto. Vamos a blindarlo. Vamos a poner una cinta. ¿Blindarlo, bello? Podemos ver los componentes de esto. Oh, parece que son single coils del Nikon 5, tal vez. No sé, pero el Nikon. Casi inexistentes. Yo no sé qué trauma tiene la gente con los potenciómetros pequeños, Dios mío, pero... Cada quien con sus cosas, ¿no? No hay diferencia en el tono. Pero bueno, vamos a la segunda parte. Seguimos modificando esta Tajima T635. Ya instalamos Pat CTS y Capesate Orange Drive. Para mejorar el barrido de tono. Eso es mentira totalmente. Esto va a ayudar a que notemos un barrido lineal del 0 al 1 en nuestra guitarra. Y no como siempre pasa que solo notamos del 7 al 10. Enteramente falso. Eso es mentira por completo. No, no tiene nada, de verdad. Es totalmente falso. Es falsa. 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 El creer que por cambiar una parte por otra del mismo valor, vamos a tener algo diferente. Sobre todo porque el barrido tiene que ver con los potenciómetros, no con el condensador. Y ahora, si quieren más o menos corte, tiene que ver con el valor del condensador. No con que sea uno más grande, uy, se ve bonito, ¿no? Sigamos viendo. Ya luego hablamos más, ¿no? También los pads CTS nos darán un tono más limpio con mayor brillo y la sensación de la perilla es más agradable a la hora de usarlo. Recuerda que todas estas modificaciones no serían tan notorias sin un excelente trabajo de soldadura. Miren esa limpieza de trabajo. Eso sí, si está bien hecho, ayuda. Hay que cuidar de no sobrecalentar los componentes para evitar dañarlos. Ya están listos los pads. Evitar sobrecalentar para no dañarlos. Y lo dicen sobre la toma en la que más tiempo se queda calentando la pata del potenciómetro. Es un tono más limpio con mayor brillo y la sensación de la perilla es más agradable a la hora de usarlo. Recuerda que todas estas modificaciones no serían tan notorias sin un excelente trabajo de soldadura. Miren esa limpieza de trabajo. Hay que cuidar de no sobrecalentar los componentes para evitar dañarlos. Ya están listos los pads. Ahora es turno de las pastillas. Este set de pastillas es el modelo de S10DD S-Pickups. Una increíble marca argentina. Miren qué buen cableado. Sí, el cableado está guapo. Como ya saben, esos cables no tienen nada de especial ni nada. Nos va a ayudar a que no perdamos nuestro tono cuando bajamos el volumen de nuestra guitarra. Ese es guapo, ese 3D es guapo. Vamos a setear la cantidad de agudos que queremos perder cuando bajemos el volumen. Porque es variable. Por último, el blindado, este proceso sirve para evitar ruidos como el de estática o señales que están en el aire como las de radio o televisión. Este proceso también es conocido como caja de Feraday y consiste en recubrir toda la cavidad donde hay... Bueno, sí hemos hablado de eso. Una cosa, aquí algo que deben tomar en cuenta si hacen un apantallado es tener buen contacto entre las partes varias de cinta que ponen para el apantallado. Porque esto es cinta adhesiva y el adhesivo, el pegamento, no conduce, no es conductor. Entonces, ya les enseñé en algún directo cómo lo hacía con dos capas para una doblarla y hacer cada contacto directo entre ambos pedazos de cinta. Y si tienen de cobre, pueden soldar puntitos simplemente entre cada unión para que sea lo mejor posible. Porque si pegan uno encima de otro, pues... En fin, esa resistencia es un tanto alta, se va saltando de poco en poco. Y ahora si hacemos el método que yo les enseño o simplemente soldar entre capas, que es ya hacer un contacto directo entre ambas capas de metal, pues... Si ven, es una resistencia básicamente nula. Entonces, eso nos va a ayudar a tener una mejor conexión entre las capas y resistencia y por ende un mejor aislamiento. Hay componentes electrónicos con una cinta de cobre. Con el blindado tendremos una señal más silenciosa, libre de ruidos molestos. Más silenciosa no necesariamente, pero sí va a ayudar a evitar estas bullas externas. Pero bueno, veamos la parte 3. Quiero escuchar la gran diferencia entre estas cosas. Y creo que ustedes también. Y bueno, hoy vamos a checar el resultado final de una guitarra que tuneamos aquí en el centro de servicio de Quality Guitar. A ver, a ver, a ver. Como podrán recordar, a esta guitarra que es una T635 de Tajima, le cambiamos las pastillas y le pusimos un set de DS-Pickups, que es el DS-10. Chévere, creo. También le pusimos un selector de 5 pasos OAK Grigsby y 3 potenciómetros CTS. Chévere de switch. Para los potenciómetros de tono le pusimos un capacitor Orange Drop de 47 microfaradios. Innecesario, pero chévere. Un treble bleed en el potenciómetro de volumen. Guapísimo. Para regular los agudos que perdemos cuando bajamos el volumen. Y un blindado general a toda la electrónica de la guitarra para evitar ruidos de estático. Puede estar un poco mejor, pero chévere. A continuación, le vamos a ver un video. Ese es uno y otro que quieren que quede un poco salida la cinta para que haga contacto con el aislamiento del golpeador o la placa que está sosteniendo al jack de salida. Para que se cierre todo y genere la jaula Faraday. Entonces, no corten al ras la cinta, dejen pedacitos salidos para tener estos contactos y que quede todo perfecto. Esta guitarra antes de todas las modificaciones. Suena guapo. Audio de celular y pero suena guapo el single coil. Del mástil, por lo que oigo. Y por lo que se ve también el selector. Chévere control de tono. La verdad me gusta como suena ese control de tono. No es muy fuerte, simplemente engorda un poquito el sonido. Está bastante guapo, pero nuevamente son gustos. Pero ahora sí, veamos como quedó con todas las modificaciones, ¿no? Y antes de mostrarles cómo suena esa guitarra, vamos a hacer una pequeña revisión de cómo funcionan los componentes para que tengan claras las modificaciones que le hicimos. Es un estrato normal contra el Luis. Y saber lo que hace el capacitor en unos potenciómetros, que siempre tenemos el problema de que cuando queremos baser un barrido del tono, siempre tenemos un resultado muy sutil. Como que escuchamos del 7 al 10, pero del 7 para abajo realmente no notamos una diferencia. Esa es la otra cosa que hice del 7 al 10. Normalmente con los controles de tono que usan un potenciómetro linear, vamos a sentir que de 10 hasta 4 más o menos casi no hay variación. Luego de 4 a 2 hay ya un poco más de variación y de 2 a 0 es demasiada. Entonces aquí eso está al revés totalmente. No sé si la guitarra tal vez estaba con un potenciómetro antilogarítmico, porque si saben con el logarítmico se siente mucho mejor ese barrido. O se siente más linear que con un potenciómetro linear. Pero bueno, entonces el potenciómetro antilogarítmico es inverso. Tal vez ahí es que estaban con eso, no sé, pero bueno. En Orange Drop vamos a notar un barrido más lineal en nuestro potenciómetro de tono. Vamos a escucharlo. Mentira. Casi nada. Ahí empezó a bajar. Chévere un control de tono un poco más útil, ¿no? Se ven que al final es lo más fuerte de todo. Pero les voy a decir algo. Si es que cambió primero, cambiaron el valor del condensador. O probablemente la guitarra tenía un condensador defectuoso, que eso puede ser con cualquier condensador. Porque de que salen uno que otro defectuoso de la fábrica, sucede con todo. Al igual que con los chips de AliExpress, como dice este men. Hola amigos, me estuvieron preguntando por los integrados originales. ¿Qué por qué debemos usarlos? Y es porque simplemente funcionan correctamente. Y... Ahora lo cambiamos con el integrado original. Y asunto arreglado. Bueno, ya. Hasta ahí. Simplemente quería también incluir eso en el video. Es mentira. Ya hablamos de eso cuando hicimos el Tube Screamer ese de ahí. Entonces, pasa con cualquiera. Simplemente tienen que revisar las calificaciones que tenga un vendedor y todo. Si compran lo que sea en internet, de donde sea. Nada más. Y hablando del Tube Screamer, ¿cierto? Para los que se preguntan cuál era cuál en el test a ciegas que hicimos al final del video anterior. Pues, les cuento que yo no me acordé cómo edité el video. Así que, yo también hice la prueba conmigo. Puse un pedazo de cinta aquí para anotar con lápiz a ver si les atinaba los pedales. Y, bueno, les atiné porque pasé tocando con ellos un buen tiempo. Entonces, ya sabía cómo sonaba cada uno. Pero, bueno. La respuesta es... A2-B3-C4-D1. Y como les dije, alguien iba a atinarle e iba a ser hermoso. Y, tal cual, solo una persona le atinó. Gary, simplemente te digo que te amo. Eres lo máximo. Le atinaste, garajo. ¡Qué belleza! Y, bueno. Solo si quieren escuchar, así sonarían los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí, perdón. Continuamos con la modificación de la Atajima. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Es, como vieron en el video pasado, es un mini potenciómetro que viene dentro. Sí, esa es la belleza. Podemos regular la cantidad de agudos que nosotros vamos a perder. Cuando bajamos el volumen, podemos setearlo a un cierto porcentaje o que no pierda ningún agudo. Esto en que resulta en que tenemos un master volume como si tuviéramos un pedal de volumen. Esto quiere decir que vamos a poder tocar con el volumen bajo, pero con el tono intacto. Chévere el sonido intermedio de los ángulos. Ahí está con el del mástil y el del medio. Suena bello. Pero nuevamente es audio del celular. Sí, casi inicia su mano. Pero chévere. Ahora vamos a checar el blindado de esta guitarra, que es básicamente una cinta de cobre que recubre la cavidad electrónica. Y esto va a hacer que no se nos metan ruidos de estática. Por ejemplo, el ruido de las luces. Eso depende del lugar, de cómo esté hecha la conexión a tierra, del lugar como tal. Muchas veces no cambian nada. Y ahora sí, es momento de escuchar cómo suena esta guitarra. Chévere todo. Esto es lo que siempre me da un poco de chiste. Un EQ más equilibrado, con graves más definidos y agudos más controlados. Todo un texto de marketing. Es como decir, esta guitarra suena un poco gorda, no tiene mucho brillo o definición. No, 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 bro. No tienes que decir eso. Tienes que decir, esta guitarra tiene unos brillos más calmados, con bajos más presentes. Ideal para guitarras rítmicas, pero también puedes solear con esto porque tiene cuerpo y no pierdes ese cuerpo en las notas agudas. Otra cosa, ¿no? Lo mismo si una guitarra es muy chillona, no tiene cuerpo, pues no, no, bro. Tiene una gran claridad y definición por notas. Los bajos son mucho más controlados o tight bass, como suelen decir, para ayudar a que las notas resonen mucho más y mantengan mejor la claridad en todo el diapasón. Son simplemente formas de describir lo que te gusta y lo que no te gusta. El tono es enteramente subjetivo. Lo interesante aquí es que no tenemos una comparación para nada directa entre una y otra cosa. El antes fue con el micrófono del mástil, el después con una posición intermedia y el puente. De ahí, las dos únicas verdades de ahí es que el travel bleed nos ayuda a mantener brillos mientras bajamos el control de volumen y que el apantallado sirve para evitar bullias externas. Ahora, el problema con esto es que el resto es una estafa totalmente. Esto del CTS, del Orange Drop, todo, es tan, tan, tan viejo ya. Lo he llevado desmintiendo años a estas alturas del canal. Y sigue saliendo gente con la misma estupidez. Y es solo porque no tienen idea de lo que están hablando. Y si tienen idea, pues ahí sí, estafa totalmente. ¿Les guste o no? Que te da más claridad o algo. Ah, estás cambiando el valor por uno más bajo, por ende, no está cortando tanto brillo. Ahí está tu más claridad. No es porque sea un Orange Drop. Los potenciómetros, como tal, te dan más claridad. Ah, pusiste uno de 500K en vez de uno de 250K. Ahí está tu claridad extra. Eso ya lo hemos hablado en el video de potenciómetros, que fue hace más de un año también. Y ahí también hablamos del barrido de los potenciómetros. Si es logarítmico, si es lineal. No tiene nada que ver con que sea un potenciómetro caro o un CTS, porque... Es más, miren esto, miren esto. Esta guitarra no cuesta ni 100 dólares, ya. Es una primer para los que se preguntan. Y está todo de fábrica. Simplemente limpia la electrónica hace dos años, ¿no? Buya de las luces, claro. Nada. Posición intermedia. No hace nada. Bueno, ahí es un humboker, pero igual nada. Entonces, ahí es lo primero que no me gusta, que hayan estado casi todo el tiempo con la posición intermedia. No sé si habrán puesto el mástil realmente, para demostrarlo en el apantallado. ¿Sí ven? Entonces, eso es una cosa. Y segundo. Se dan cuenta de ese barrido bastante, bastante chévere. Y esto son los potenciómetros baratos, con un condensador barato. Y si no me creen, pues, le di amor a esta guitarra en un directo, en dos directos. Y en una de esas la abrimos. Son CTS. Vaya, no sabía que tenías CTS en esa guitarra barata, mi bro. Detesto a este tipo de personas. Y si quieren saber un poco más, pues, tengo el video de Desmintiendo Mitos de Guitarra, en el que explico un poco más de por qué puede que escuchen un poquito de cambio en el brillo de la guitarra, si cambian con otro que también dice 500k, que es solo por variaciones en el valor, que bueno, ya lo hablo en ese video. Ya lo hablamos en el video del Tube Screamer también, y lo de los chips también hablamos en el video del Tube Screamer y en el video de Mitos. Y si quieren saber más de esto del barrido y por qué es todo una mentira, una estafa lo que están diciendo en estos TikToks, pues, hay el video también nuevamente de Mitos o el video en el que hablamos a fondo de potenciómetros. Y parece que este es todo el tiempo que tenemos para este video, así que espero que les haya gustado este video, que les sirva esta información, y esperen al siguiente hora de análisis porque vamos a estar hablando de este men, que es Luthier, y dice que hidratar el diapasón es malo e incluso potencialmente daña a la guitarra. Así que esperen este video y gracias a los bellísimos miembros de la Changuisa Premium, tanto miembros como Patreons del canal, por apoyar al canal y a todos ustedes endemoniados changos por haber llegado hasta esta parte del video. Los amo, no se dejen estafar y siempre infórmense con más de una fuente de información para que puedan formar su propio criterio y no terminen siendo snobs que creen en cualquier tontera solo porque el que la dijo toca bonito. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!